23 añitos delantera procedente del SIGUL Echar una mano arriba a ver si siguen con la dinámica de meter goles porque bueno, estamos ante un partido en el que juega el equipo que más goles ha marcado que son 33, las troncas, junto con Pío contra el equipo que menos goles en contra ha recibido que son 17 durante esta fase regular o sea que si el anterior partido era ajustadito de este ya verás tú que vaya bien que ganas tengo de este partido Alba Andrea por lo que vi y pude sentir en la zona de la cafetería donde antes de su momento de concentración se reúnen algunas jugadoras había nerviosismo, había ganas era una combinación tremenda la de las jugadoras del barrio y de las jugadoras de las troncas nos adelantamos a lo que puede ser seguramente un partidazo penúltimo de esta gran jornada de cuartos de final y de preámbulo absoluto de lo que va a ser esa Final Four en el Civitas Metropolitano en la Kings hubo de todo ahora en la Queens arranca con un escandaloso partido que se define en Penalty Shootout dos X Buyer que estarán en la Final Four el barrio quiere repetir lo mismo las troncas por el último tren para Perchita y para Violeta preparémonos porque aquí se juega el penúltimo billete al Civitas Metropolitano y el primer balón es para el barrio juega rápido para que intente proteger la pelota por ahí en el fondo Antonella está muy atenta ante la presión de Rocío Chiquito duelo se nos viene con Antonella y Rocío y Evis con Jose, o sea por donde lo quieras mirar va a haber parejas de baile de primer nivel sí porque además no lo hemos visto antes ya que el partido de estos dos equipos fue la jornada 2 donde la victoria cayó en el lado del barrio por 2-3 con remontada con gol doble y esas primeras jornadas de troncas del gol doble pero bueno finalmente se sacó ese fantasma del gol doble y pudo clasificar a estos playoff y está en cuartos de final y para mucha gente incluso llega a ser equipo favorito para alzar la copa Antonella intenta el autopase, no puede ganarla por dentro Clara la protege Andrea Luna, la deja salida entre Cris Campos ahí servicio favorable ahora el balón va quedando en el centro del campo saltaba muy bien Alba, la pelota para Cris Chavero queda rebotada para Clara, una de las gemelas que está en el terreno de juego la pierde ante Jose, tiene que salir con todo Evis Medina que no mide no es que atimen esfuerzos y la pelota termina siendo para el barrio así comienza este partido cuartos de final de la Queen's League Oillo el centro de Jose pega en una defensora y habrá córner la primera para el equipo de Adri Contreras será desde el ángulo de 90 grados así comienza este partido también me parece de la jornada de hoy y eso que acabamos de venir de una tanda de shootouts larguísima el partido quizá más igualado a nivel de juego porque son dos equipos que juegan muy parecido ojo al centro posible de Rocío Serrano le pega con borde interior despeja Antonella Medias llega Codina para el segundo despeja, la deja botar, no la mide bien se la queda Andrea Luna saca el disparo de pierna derecha la pelota se escapa por el costado izquierdo de la portería vaya responsabilidad de Codina tiene que suplantar no nada más suplantar a más caro sino que es que tienes que pelear un partido nada más y nada menos que a la Final Four sí, con una defensa muy contundente uy, ponga que luz hace túnel el primero pase para Gema Torras pasa atrás para Clara roba muy bien Jose la pelota de Carlos Ciro Serrano contragolpe para el barrio pase con el exterior la caja Jose está en el área se pone a Jose saca el centro pega Antonella vámonos para el otro lado aquí vienen las troncas pasa el ajo tremendo corre Codina gana en velocidad tiene zancada larga la protege Chris Chabero la pelota queda viva Chabero está muy atenta pickpocket aquí está Chabero robando la cartera atenta Amy Medina la pelota para Chris Campos se anima la tronca la pelota para que llegue Codina Codina la sirve para Gema Gema Maga dispara gol 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 Gema, Gema, Gema se ha peñido a gol aquí está Gema Torres 0-1 Gema Torres qué gol más bien colocado ajustadito al palo sin mucha sin demasiada fuerza pero donde donde Santa no podía llegar así comienza este partido ojo que la tiene Codina está envalentonado el equipo de las troncas se queda con el rebote se va al rebajo Paula la echa fuera comienza con ritmo este va el barrio contra las troncas ahí está la enmascarada Paula Núñez hemos empezado fuerte que ganas eh Buf Violeta de un lado Adri Contreras del otro ojo el servicio de la jugadora de origen centroamericano Eivis Medina la colgaba en el área y se la queda Santa Paula Núñez el envío profundo Eivis Medina ganando por aire el rebote se lo queda Clara llega Eivis Medina balón dividido termina siendo para las troncas la manda en largo atenta está Andrea Luna intenta anticipar Clara se la va quedando Paula la deja salir para tranquilidad del barrio sí noto muchos nervios en estos primeros cuatro minutitos noto esa sensación de que se precipitan ¿no? a la hora de jugar ojo que la robó Clara quita muy bien la pelota pase largo está atenta Paula Jose le acompaña y aquí empieza saliendo desde el fondo Alba Guerrero juega en largo Jose la habilita sigue el barrio la pelota para Luna tapó Arme en gol enorme bajo palos Arme en gol seguridad para las troncas nada ahora el barrio lo ha hecho perfecto ha hecho una jugada idílica lo que pasa que tienes pues San Arme en gol delante aquí toca el equipo de las troncas el equipo de Manu Lanzarote por cierto no cambia de sudadera de camiseta por cábala o no pero lo cierto es que el mismo color siempre muy corporativo pero hasta el momento le va bien cuando utiliza ese color de camiseta le va bien a las troncas Antonella toca para Eivis Medina aguanta bien tampoco lo cambiaría al igual que 11 o 7 que gana no se cambia o no se toca uy aquí llega a tocar en Chavero y córner no puede creer que Chavero que ni siquiera con dirección a portería se pudiera escapar del contacto ya está avisando el fondo de las troncas córner para Gema Torras la que tiene ganando al equipo de Violeta y de momento que solo vemos a Chris dentro del área marca jugada la pelota a media altura yo se despeja mitad de camino va a aparecer Clara más rápida que Chris Chavero que bien mete el cuerpo toca atrás para Romoleru Armengol Eivis Medina mira las troncas han marcado seis goles en los primeros cinco minutos del partido más que cualquier otro equipo de la Queen's League 8 y aquí será posesión de balón saque lateral como están los nervios en los banquillos se ha protestado se ha protestado un saque de banda como si fuera un penalti total intensidad tope le dicen Andrea Luna que tiene que sacarla un poco más atrás no se lo puede creer Perchita tampoco Violeta no entiende la decisión del árbitro saque larguísimo de Luna balón servido gana Clara por aire Andrea Luna vuelve a anticipar le queda de Antonella está atenta Romoleru le pega de zurda al medio recupera Alba intenta el pase de Taquito no puede Luna se la queda Codina insiste las troncas toca muy bien Gema la vuelta es mejor por parte de Alba y esta Gema Torras que Torras ante Chavero que bien la robó Rocio la pica de zurda y tiene tan medida la portería armé en gol que ni estiró los brazos y la pelota pasó a milímetros del palo eh demasiado segura mira 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 muy peligroso de confiarse ahí en esos sí sí te hace un extraño el balón pase larguísimo no llega para Saúco no llega el balón a Cris Campos y ojo que los chicos del barrio ahora están con las chicas del femenino están arriba ahí con el bombo veo a Torrenboy compañía acompañando a las chicas buscando el 2 de 2 imitar a los Buyer pase largo aquí llega Rocío la pelota de cada Jose Antonella está muy atenta se la queda Codina buen recurso con la espuela la bola para Clara que va sola encara sola contra el mundo Clara que juega contra Gema Gema que intenta encarar a la Chavero prefiere recular entrega para Antonella tiene buena pegada de zurda y lo sabe el barrio obliga a tocar atrás Eivis Medina esto es lo que tiene que hacer Tronca si no lo ven claro tira para atrás vuelta a empezar que no pasa nada tocan y rotan aquí viene Eivis se amaga con el disparo se anima bombazo de diestra la ve pasar Santa por seguridad la acompaña saque de puerta un equipo de las Troncas que ha tenido que paliar situaciones difíciles sobre todo muchas lesiones la ausencia de Bonin mira ahí está lo que te decía Paufer el propio Arroita Torrenboi Iker López varios del barrio masculino apoyando a la chica se han quedado en esta tanda prácticamente nocturna ya todavía queda un rayo contra Pío femenil aquí cerramos el Cupra hoy bueno aquí ya directamente que nos traigan las camas para dormir de aquí al viernes que nos vamos a Madrid ojo que viene Amis Medina Amis en conducción sigue Amis pase con el exterior la bola para Cris Campos Cris habilito a Codina pero está muy atenta Segura Santa viene en la cobertura Alba incomodando a Codina se lleva la 20 del cedro ese es el árbol que ha pedido Andrea Luna se le escapa Amis se alcanza a puntear la robó muy bien la tiene ojo que cayó a Luna uy la rodilla uy la rodilla no 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 por favor no por favor pasa 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 no 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 ya tenemos la experiencia de Mónica Braña no 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 uy hacia adentro la rodilla no Adri Bueno, es que En estos momentos la verdad no sé ni qué preguntar Y creo que no hay ni palabras de tu parte Creo que coincidimos en eso No sé, es que no No sé qué decir, la verdad Sí, lo de las rodillas Los cruzados Y ya se nos lesionó Monsi así también Y en camilla y todo Es que la rodilla se ofrece Mal presagio Te lo dice alguien que los ligamentos Ese movimiento de rodilla Lo tuve yo Es lo peor que puede pasar Sí, sí, sí Qué mal te queda el cuerpo Andrea, Alba Con estos momentos Yo no sé qué decir, la verdad No le veo tanto giro como a Mónica Pero las sensaciones que tiene Andrea ahora mismo Mientras has campeado del campo Y los gritos de dolor No me transmiten ninguna confianza No le doy el mismo giro Pero Hay que estar pendientes de la situación de Andrea Obviamente Antes que el fútbol Antes que un posible ganador o ganadora Perchita, Violeta Creo que dentro de todo En estos minutos al menos Creo que lo que menos importa es el resultado Es una situación incomodísima Violeta, Perchita Es que yo la he visto Y las imágenes ya te impactan Y escucharlo a gritar Ya es que Ya tenemos aquí al lado Se ha escuchado gritar Y es muy fuerte Y ya te digo Hemos vivido estos casos también de cerca Con, bueno, no estaba en nuestro equipo ya Pero con Noel Mi hermano también tuvo esta misma lesión O este tipo de lesión Que esperemos que no sea muy grave Pero esta es una experiencia Y os lo digo yo también Del mismo movimiento lo tuve yo Y mi ligamento Queremos que sea lo más leve posible Bueno Andrea Luna Mucho ánimo Y ojalá pueda ser buena noticia Ojalá Cruzo los dedos De verdad que sí Que sea solamente Una mala noticia Un mal susto Un mal trabajo Ojalá que sí Al recuperarse de una en la otra Pues volvemos aquí Hay que seguir con esto chicos Y creo que Andrea Luna Lo que va para el barrio Y que baja para el barrio Porque además había reencontrado con el gol Y que bajón La verdad Que bajón Bueno, pero hay que seguir Y creo que los que Nos acompañan Seguramente estarán muy preocupados por Andrés Estaremos al tanto Con redacción Con producción Pero lo pronto es que se anima el barrio Con Cris Chavero Que le pega de diestra Se encuentra con Arme en gol Queramos o no El fútbol debe continuar Eivis Medina Con la pelota En nueve minutos y medio Por ahora gana las troncas 0-1 Pase punteado en largo Para que corra Codina Está muy atenta Santa Aquí está Santa Aquí está el barrio Seguiremos Minuto a minuto Instante a instante Preocupados por Andrea Luna Clara Martínez Robo de balón Sin embargo se lo queda La propia Cris Chavero Se barra abajo Clara Martínez Martínez largo El pase para Codina El control se le va Algo abierto Y será pelota Para el barrio Que van a revisar Con Bueno A ver Vale Serrano Tarjeta blanca Por fair play Por devolver el balón Cuando el saque de banda ¿Vale? Por la jugadora que se ha lesionado Vale Pues ahí está Tarjeta blanca Al juego sano de Interpol Tanto en el fútbol Como en tu alimentación Una jugada sana es posible Bueno esperemos que sea No existe la carta Pero que haya Carta de recuperación inmediata Para Andrea Luna Y todas las jugadoras lesionadas Y jugadoras lesionadas Ojalá que existiera Eivis Medina Pase largo Para Cris Campos En profundidad Esta es buena Para las troncas Llega Cris Pase al medio A punto Gema Torras Del segundo Buah venía solísima Gema Venía solísima Sola en esta ocasión La cansa a tocar mínimamente Para lo suficiente El barrio Para enviarla por banda Gema Torras De manos para Codina Pegan Cris Chavero Que otra vez No se puede creer Que la pelota toque en ella Y habrá corner Para las troncas 11 minutos de partido Recordemos que durante la lesión Se para el crono Así que no habrá añadido por ello Centro de Gema Torra Vilariño La despeja muy bien Jose Va a correr Rocío Rocío ante Cris Abajo Devoledora la gemera Hoy en defensa Hoy está haciendo un papel Impresionante A nivel defensivo La rodillera de hierro Ahí va Clara Martínez Eso es jugársela Jugando aún con rodillera Y ir abajo No tener miedo de nada Hoy te la tienes que jugar Gonzalo Hoy te la tienes que jugar A ver Están acomodando la portería Porque no sé si fue Vilaseca O quién Habrá sido Vilaseca El partido No, no creo que haya sido Vilaseca Bueno Es bastante probable Tuvo muchos shootouts Creo que en el Civitas Habrá que ponerle doble gancho De seguridad A la portería A... ¿Ya está? En caso de que hubiese llegado Vilaseca Sí, sí, sí Pero Pero No estará Luis, ya 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 Ahí está Vilariño Por cierto que Vilariño Antes de entrar Estaba recibiendo Masajes del aficio Sí Segura un poquito de sobrecarga Algo habrá pasado allí Paula con el zurdazo Intenta un centro shoot No llega Chris Chavero Que reclamaba Leve empujón de Gema Torres Pero no pasa nada Deja seguir la árbitra Y tenemos 12 minutos A esta hora Las Troncas Tiene Medio pie en el Civitas Metropolitano Pero queda mucha historia Que contar Eivis Medina La salida de la capitana La líder del fondo De Las Troncas Juega en largo Pase con el interior Alba a mitad de camino Se la queda Rocío Moreno Intenta bajarla Rocío Serrano En este caso Y es arme gol Sí, los problemas De esos pases en alto Es que Si la defensa del barrio Te la da Te la devuelve En ese primer toque Tiene esa Rocío Que juega muy bien De espaldas Y que te la puede liar En un momento dado Aquí llega Clara No puede Ante Chris Campos Ahí saque lateral Y será nuevamente Para el barrio Servicio de manos de Paula Juega con Vilariño Vilariño intenta Los dos pases Uy el choque Uy el choque Roba toda intención De ataque Y Viz Medina Vuelve a hacer pelotas Para el barrio Esto es un toma Y dame Yo se no Quedó bien balanceada El choque Con Vilariño Se ha hecho daño Parece Sí Una tierra para Troncas Escuchemos allí La árbitra ¿Estás bien? Ha sido golpe ¿No? Vale, vale ¿Te recuperas? Bueno, esperemos Que tampoco sea nada malo Lo de Vilariño El muslo derecho Parece, ¿no? ¿Estás bien, no? Sí, bueno Es un típico bocadillo O sea Cualquier cosa me avisas, ¿vale? Vamos Y el balón Pero duele, ¿eh? Como te peguen en la rodilla A mitad del muslo Es que Te da un calambrazo ahí Te deja caos, sí Descarga de 150 vatios Pelota para Las troncas A cargo de Antonella Davis Medina Repite y juega en horizontal con Antonella Casi 14 minutos 0-1 Ventaja mínima por ahora Para las troncas ante el barrio Y Davis Medina juega con fuego A punto de perderle De hecho lo hace Protege muy bien la pelota Al final Y Davis Medina La jerarquía se impone Porque intentaba robarle la pelota A San Pedro Balón en largo Le cae Rocío Serrano Sigue Rocío La pisadiña que le intenta Pasa con el exterior Con Josh Intenta la triangulación Pero está muy atenta Gema Que bien roba Paula Falta claro sobre Paula Tiro libre Peligrosísimo Para el barrio ¿Irá Rocío? No, eso no es amarilla Yo creo que sí, ¿no? Dale Sí, parece que la está pidiendo ya De hecho Y se ha quitado la máscara Paula, ¿eh? La máscara de protección Sí, le quita el pie de apoyo Empezó con ella Bueno, el calentamiento Lo hizo con ella por lo menos Sí, el partido también Por eso dije la enmascarada Paula Pero ahí está el barrio En búsqueda del empate Con un tiro Que ha pedido Rocío Serrano Dos en la barrera Así la acomoda Armengol Está lejos, ¿eh? Pero está, tía Escapa de todo Rocío Serrano Preocupación en el fondo Ven las caras de los presis Y la presidenta También de las troncas Uy, cómo ha bajado Le pega muy por debajo Rocío Serrano La pelota la ve pasar Armengol Esta sí pasó un poquito Más alejada del larguero Del horizontal Pero Igualmente Armengol Tiene la medida tomada Parece Entra En las troncas Zoraida Pichardo Saque larguísimo De Santa Anticipa otra vez Eivis La pelota la termina robando Yose El punterazo se le va a ir largo Posesión de balón Para las troncas Y ha entrado Cauter también Que hizo un partidazo El sábado Sí El centro del campo Cuando está Cauter Tiene un despliegue tremendo Por dentro Por banda Muy trabajadora La dorsal 4 De las troncas Saque de manos De Eivis Medina Pichardo controla con el pecho Ante la presión de San Pedro Bombazo de Eivis Medina Que va al techo De este escenario En el por de Barcelona Penúltimo partido De cuartos de final De esta Queens de Igoillo Está atenta Paula Núñez Saque de manos Sacaba en carrerilla Aunque la árbitra le dice Que el saque era más atrás Saque de Paula Con San Pedro Control nuevamente Con el pecho No puede Ganar en segundo tiempo Ante Zoraida Despeja Eivis Medina Le cae a Alba Que la cuelga En el territorio rival Va cayendo a pies de Jose Pero siempre se impone Físicamente Antonella Crichabero Atrás Alba Toca el barrio Pase con el exterior Eivis Medina Mide bien el bote Aquí viene Eivis La manda por dentro Cauter se gira Intenta descargar Con una compañera Tiene que volver atrás Empieza Clara Entrega para Armengol Aquí la tiene las troncas Se anima el equipo De Violeta Que juega largo La bola para Gema La deja botada Alba va por ella Tiene que girarse Gema Torre La autorada del único tanto Del partido Hasta el momento Gema Torre Falta De tanto forcejear Con Crichabero Termina pitando falta La principal del partido Es que jugar así Con esa presión Que está ejerciendo El barrio No es nada fácil Están ahora Vamos Que están Mordiendo Antonella Eivis Medina Eivis Medina Repite con Romoleru Anto Eivis Tocan y tocan Las centrales Juegan para Armengol Bloque de 3-1-2 Para presionar Por parte del barrio Se sale un poco De ese 4-2 Casi automático Que tienen los equipos De Kings y de Queens La pelota Para Jose Termina en la autopase Reclaman manos Y es mano de Jose En el control Está ahí las dos Pelota para las troncas No, os veo a las dos Planta, saca Hay un duelo Un poquito subido De intensidad Entre Zoraida y Paula La tensión del partido Paula va por Zoraida Zoraida la aguanta bien Sigue intenta Paula meterla Son dos jugadoras Muy temperamentales Paula Te acabo de avisar aquí No empujéis No empujéis Y ahí No Le marca la falta Ahí en la línea La línea Justita sobre la línea Planta, planta Y meten a Codina Por estatura Para ganar en juego aéreo También va a Evis Medina Como central La estatura de Codina Es importante Para ganar balones aéreos A ver si da tiempo Tiene buena planta Ojo Se acaba el cronómetro La tienen que encolgar Las troncas Se acaba Y vendrá el dado Centro de Zoraida Regalitos para Santa Regalitos para Santa No va a dar tiempo De rematar Y vámonos al dado De la liga Que lo lanza Juan Guarnizo A ver que nos regala Juan Guarnizo que se ha metido En semis De Kings League Info Jobs Lanza el dado Tres para tres Me sirve A mí también Y mucho Me gusta un ritmo De tres para tres Una portera Con dos jugadoras Al momento de defender La mayoría Una portera jugadora Con dos jugadoras La mayoría Cuando ataca Salvo que confiese En una portera Que tenga muy buenos dotes Con los pies Es un dado Que te permite Pues buscar Esos desmarques Esos espacios A mí me gusta A mí me gusta Y veo Del lado del barrio A Alba y a Chavero Con Santa Arme en gol Cris Cris Y Cautar Cris y Cautar Sí Madre mía Tengo que ir a lo público Aquí viene El semáforo A toda velocidad Van Cris Chavero Rapidísima Al igual que Cautar Se frena Cris Pensaba que Cautar Iba por el varón Y la posesión De pelotas Para el barrio Se prepara Rocío Serrano Como portera jugadora Y del lado De las troncas Seguramente Cuando ataque Gema Torres Aquí viene el cambio Ojo que no pierdan La pelota Entró Rocío Ojo al pase Servido Va a salir Armengol Está muy atenta La pelota Si no pegaba En el techo Tenía dirección De portería Esto del Civitas Es otra historia Sin techo En el Civitas Es otra historia Igual le da El funambulista Esperemos que no esté Todo el partido El pobre ahí Imagina todo el partido El funambulista En el cable Para aquí Para allá Para aquí Para allá Va Chavero Para el barrio Retan Antonella Le pasa alba Antonella Es un pulpo Aquí viene Antonella Falta 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 De Cris Campos Que de hecho No entréis No volváis a entrar No volváis a entrar No volváis a entrar Dice el árbitro Que hay falta De Cris Yo veo Que le da la patada Cuando pite ¿Vale? Pero La jugadora Del barrio Solo pone el cuerpo Y Cris Campos Da un pase Efectivamente Mira aquí justo Delante de la línea ¿Vale? Bueno Pues era gol Sí, sí, sí A fin de cuentas Las que mandan Son las árbitras Aquí opinamos Aquí opinamos Y nada más Ojo Aquí viene Rocío Serrano Una en la barrera Jugada en corto Alba intenta mover A las defensoras Aguantan las troncas La pelota para Cris Por la diestra Centro Armengol Armengol Al techo Y volvía Y volvía a tener Dirección portería Es que esto En el Civitas Metropolitano Es gol Oh Funambulista Que ganas le tienes Al Funambulista El pobre Novair Al Civitas Por tu culpa El Funambulista Por culpa de Andrea Novair Alba No, sí que va Y ustedes también Tienen que ir Y si no tienes la entrada ¿Qué espera? Kingsley.pro ¿Quieres ver al Funambulista? O Alba intentando apuntarle Al Funambulista O Andrea apuntándole al Funambulista Kingsley.pro Alba 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 con Paula Salta Antonella Paula ¡Gol! 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 De la enmascarada Paula Pon el empate Esto está Uno a uno Quedan 30 segundos Da tiempo creo que Para un ataque O quizás dos Ya lo veremos Quiere volver a tomar Ventaja a las troncas Cris Gema Torras Antonella abierta ¡Anton! Y palo fuera Tocó la red Pensé que estaba dentro Perdón Lo siento Lo lamento Y no sé si le tendría que ver Y no sé si le tendría que ver No hay portera Mago Paula Alba Quedan 10 segundos Dio por tiempo A cambio de portera Jugadora Aquí está Rocío Se le escapó a Cris El pase atrás para Paula Es la última Paula Fuera La pedía Alba La pedía Alba Estaba solísima en la banda Y se acaba Y sigue Lanzarote Reclamándole Esa falta Que decidió sentenciar Y vamos a ir Se tensó el partido Esto tío Es increíble Perchita Violeta Como habéis visto la falta Creo que lo habéis visto todo el mundo De un 2-0 Que te ibas a meter el gol Te pita una falta Que no existe Porque no existe Y no entiendo por qué La mesa no entra Nadie entra En una ocasión Que era clara de gol O sea, iba sola Por el campo No sé Incluso déjala seguir Deja el gol Y que pidan el VAR Si piensan que es falta Pero es que es increíble No hay una falta por ningún lado Confiemos en el equipo Y esperemos que lo puedan sacar Pero bueno Esperemos eso Que no nos acordemos De esta jugada Pero es que esto es increíble Tío Es que es increíble Pero bueno Ya está Disfrutemos Fútbol Adri Adri Primero quiero Antes de tu réplica Con respecto a la jugada O tu primer tiempo ¿Sabes algo de Andrea? ¿Cómo va? Bueno, me encantaría la verdad Pero me ha dejado Me ha dejado que no sé ni dónde estoy La verdad ¿Por qué? Entre el jet lag de Los Ángeles Y lo de Andrea Ahora no sé ni dónde estoy Pero bueno Toca seguir Toca hacerlo por ella Espero que sea el mensaje Que den ahora en el banquillo Que hay que hacer esto por Andrea Y nada Ah, por la segunda parte Bueno, pues mucha suerte Adri Violeta Que gana el mejor Gracias Suerte Perchita Violeta Pues vamos con los místers Lado contrario Chicas Lado contrario Por favor Lado contrario Lado contrario Estás solo Pero llegar Tener calma Confiad en vosotras mismas Por favor Va a llegar Ey, por luna Ey, por luna Tías Por luna y por Gemma Por luna y por Gemma Otra vez Pero no me quedo parado con balón Intento circularlo Sea con portero o con central ¿Vale? En el momento que subimos por este lado Amplitud igual por los dos lados Estaba antes Por la 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 de la tela izquierda Que está con Cris Subo Tengo tiempo Claro Me quedo posicionada Para pase filtrado Intento meterla para control superar ¿Sí? En el pico de gana Si puede Si no Si pasa esto Viene tapa Punta para jugar fuera Y lado contrario Vengo dentro Preparada para correr En caso de una diagonal ¿Sí? Bien alto Si, la gana Pues punta Punta tiene que venir a jugar Para guardarla Pero la guardo O primero fuera otra vez Juego adentro para sacar fuera ¿Sí? Se puede Estáis de lujo Salimos Igual Pues ahí estaban Las últimas instrucciones De los entrenadores Y viene Saray Lucha Para Defender Hacerse fuerte Ganar en Físico también En defensa Y así arranca Este segundo tiempo Segundo tiempo Importantísimo Para las troncas Para consolidar la victoria Para El barrio lo propio Para intentar ganar Su partido Aquí viene Cris Chabero Ahí Infracción previa Dice la árbitra Pelota para el barrio Pensaba que no se iba Pensaba que no se iba Lo siento No pudo Interpreta que no pudo Darle ahí de la ventaja Paula Núñez Sara Ilucha Cuelga un balón Bastante cruzado Pero está muy atenta Lo mide bien David Medina Alba a punto de perderla Paula rebote Le va cayendo a Codina Y no será Finalmente balón para el barrio 21 Tenemos en el crono Veíamos a Miki Oye el entrenador Del barrio Diciendo por luna Por luna Por luna Y estas jugadoras Tienen que luchar Con el corazón ahora Chavero Intentó el autopase Uy la entrada David Medina De tiempo La pelota es para las troncas La bola para Cris Campos Deja seguir la árbitra Por ahora Se levanta Cris Chavero Buenas noticias La pelota para Codina Está en la semiluna Paula es enorme Abajo Desde el césped Peleando cada pelota Se hace segurísima La central Te decía que Bueno Que con el golpe anímico Y lo que supone Ver a una compañera Salir así El barrio La verdad que se ha recuperado Muy bien mentalmente Pelotazo David Medina El rebote beneficia a Avis El centro Cris Chavero Que metía la pierna Por seguridad Nadie de las troncas Muy tenso el centro Era meter una Personacita ahí Y entraba sube Pueden pasar dos cosas O alguien que la empuje O alguien que sin querer Se la encuentre En propia Intentaba el sombrerito Uy recadito ahí De Rocío El sombrerito de tacón Era muy bonito Y es pelota Para las troncas Y en este banquillo También se protestan Los saques de banda Como penaltis Yolanda con el vendaje En su muslo izquierdo Que ganas tendría de entrar Hombre Saray Lucha Juega con la central vasca Con Paula Núñez Y el espectáculo Que nos estamos perdiendo Teniendo a Bonin En el banquillo Es una pena Santa Saray Lucha Le gustan los cambios De frente Que viene a Maguante Codina Pase al medio Para La enmascarada Paula Aquí está Santa Cuelga un balón A media altura Cris Chabero intenta ganarlo Pero está Antonella También segura en el fondo De central a central De un lado para el otro Paula la tiene Para el equipo del barrio Intenta las troncas Defenderse de esta Jose forcejea con Eivis Bracea ilegalmente Y es pelota Para el barrio Tampoco se queja Eivis Braceo Porque Jose había ganado La posición Y se le podía escapar Y Eivis prefiere Cometer la falta Antes que Sufrir males mayores Aquí viene Alba Aquí viene el barrio Defienden el bloque Más dentro de la línea Del fuera de juego Eso es arriesgado Llegamos el segundo palo Alba disparo Perdona Alba No Veíamos dos jugadoras En el segundo palo Preparadas Y solamente una defensa De troncas ahí Aquí viene Paula Para servir de manos 23 minutos Esto está con igualdad En el marcador Centro de manos Jose intenta girarse Remata Armengol Saco las piernas Armengol Salvador a la portera Puerta para las troncas Muy bien reflejo Armengol ahí Para bajar el cuerpo ahí Y tan cerca Que remata Sí, sí, sí Y reflejo puro eso Y tan cerca que se gira Jose Tiene mucho mérito la parada Vean Mira, mira, mira Sí Bajar todo el cuerpo ahí En medio segundo Sí, porque la tendencia De un portero o portera Es tender Tú lo que lo sabes Andrea O abrir las piernas Para ocupar el mayor espacio Ella prefirió cerrar piernas Armengol Eivis Medina Antonella Rocío Serrano Sigue Rocío Intenta el autopase El control se le va a largo Póngale luz a ese túnel Contragolpe para el barrio Pase largo Vuelta tremenda Enorme Cautar Qué bien Cautar ahora Bajando Porque su equipo lo necesitaba Porque, vamos Tenía un peligro eso Qué ritmo está teniendo este partido Y qué buena repesca de draft Y troncas para recuperar a Cautar Y meterla en el equipo Y esto es apenas cuartos de final Este es el nivel que hay en cuartos de final Imagínate lo que viene en semis y final Rocío Serrano Intentado dejarla pasar Es buen recurso, ¿eh? Porque a lo mejor Antonella Va con ella o va al salto O puede pasar Y lo cierto es que de una u otra forma La pelota sigue siendo para el barrio A través de un córner Bueno, saque de meta Sí Pero creo que le pega a Antonella, ¿no? Bueno Bueno, no sé Arme en gol Toca en cortito con Antonella La tiene Eivis Medina En esta Queensley Goillo Donde las jugadoras Se visten de gala en cada partido Las equipaciones La ropa de paseo Todo de oillo Arme en gol Entrega La responsabilidad de ataque O a Codina o a Cautar Prefiere jugar con Codina Que peinaba muy bien Era buena la intención, ¿eh? Peinar para que pasara su compañera Pero demasiado en vertical Sacará de fondo Santa Buf Madre mía, cómo la baja Vaya gestión de balón Por parte de Rocío Aparece como un fantasma Quitando balones ahí, Clara Toque de Paula para Jose Qué bien se escapa de la primera Sigue Jose Clara Hoy está teniendo Un trabajo defensivo tremendo Clara Martínez Está haciendo un partidazo Paula De manos Se la entrega Jose Paule Pase bombeadito Jose la mete en el área Intenta llegar a Alba Roba muy bien A velocidad Corre Cautar Se frena muy bien Pero Paula es segura Metiendo El punterazo Incomodando ahí a Cautar Y robándole la pelota Saque lateral Para las troncas Va a descansar Codina Va a descansar Clara Entra Gema Entra Zoraida Rotaciones en las troncas Sí, porque Lo mismo que decíamos En el otro partido Acabas de jugar el sábado Esto está siendo muy físico Y ese banquillo Necesita rotar Para que las jugadoras Respiren Y aguanten bien Los últimos minutos Servicio de Antonella Juega en cortito Con Gema Torras Está muy atenta Se escapa Antonella Forcejea con Cris Chavero Se hace muy fuerte Cris Chavero Pero termina siendo La jugadora del barrio La que la toque La mandan al córner Pelota para las troncas Desde el ángulo De 90 grados Va a sacar Gema Torras Marca jugada El brazo arriba Llega el rebate De Vimedina Primero el defensivo Por parte de Saray La tiene Yose La tiene Rocío Se anima el barrio Rocío Serrano Se escapa Juega para Paula Vuelta muy rápida De las troncas Eficiente el repliegue Defensivo del equipo De Lanzarote Aquí viene Alba La pone a la altura Del punto penal Rocío que le pega Muy mordido Qué bien le estorbó Eivis Le quita todo el balance Rocío Serrano Con el peligro Que tiene Rocío Serrano Dentro de un área Eivis Medina Eivis Pase largo Cris Chavero Despeje a mitad De camino Se queda La propia Chavero Roba La tiene Alba Intentan quitar Falta Sí Metió la pierna Cauta Reclaman Amarilla Por cortar el contragolpe Y la van a sacar Amarilla para Cauta Arma secreta Se iba Arma secreta del barrio La arma secreta se iba después ¿Verdad? La arma secreta después Vale plantamos aquí chicas No puede aplicar en esta jugada Será en la siguiente El arma secreta Por parte del barrio Vuelve a salir Zoraida Regresa Clara Para mantener un poco más El equilibrio En el centro del campo Está rindiendo muy bien Como función de Quita balones Clara hoy Haciendo un trabajo Excepcional En esa Labor Caen cuatro En el segundo palo Una va por dentro Pase a media altura Antonella Rebote le queda Yo sé Clara Otra vez metida En todos los papeles defensivos Antonella la echa afuera Aprovecha esta situación De superioridad de jugadoras Ahora si viene El arma secreta del barrio A ver que tiene Van a tener que defender Con cuatro jugadoras De campo Me lo imaginaba Me lo imaginaba Esa tarjeta amarilla Han dicho Vamos a sacarla ahora Y vamos a jugar Con dos menos Quieren combinar Por lo menos por minuto 50 Con dos menos Minuto 52 Qué claro es Cuando juegas contra la tronca Si tienes esta Esta carta Quita a iris o a Antonella Es como si le quitaran Los pilares a un edificio Paula saca el balón de manos Antonella otra vez Balón y afuera Defender con cuatro Yo creo que va a ser Un bloque 3-1 Los dos es muy arriesgado Le piden a Clara Que se ponga Con Criscampo de central Aleja la pelota Clara A aguantar No le queda otra A las troncas Aquí viene Paula Paula para Rocío Serrano Rocío intenta Sacar la bicicleta Se resguarda Intenta que pasen los minutos Disparo Afuera El primer embate ofensivo Lo ha superado Las troncas Las troncas que tienen que aguantar Como sea esto Son dos jugadoras menos Y esto es complicado Cambienes al campo Y ves la desproporción Y se hace muy cuesta arriba Esto Cada segundo aquí Ves mucho azul Es como 10 minutos En tiempo normal Aquí la clave está O que pase esta situación Que la pelota se va O tener la pelota Lo máximo posible Sin que el rival Pueda generar peligro Y mira La inteligencia de Antonella Consume segundos Rasca segundos Pero juega con fuego Rocío Serrano Pase para Dios Se despeja Clara Rebooté para Saray Arriba Ojo que tenemos a una jugadora De Santonella Santonella No puede ser Mándasela a buscar ¿Qué ha pasado? ¿Me lo podéis mirar? ¿Estás bien? Manotazo Es que yo ya veo Una jugadora en el suelo Y ya tiemblo ¿Quieres que entren? ¿Quieren? ¿Se la has matado? Ah, sí Sin querer en el braseo De Rocío Pero le da en la cara Es sin querer Pero le da Pero desde aquí No habíamos visto Lo que había pasado Yo ya veo una jugadora En el suelo Y ya me he hecho temblar Es sin querer No es falta Porque es un braseo natural Pero le da en la cara Es lógico que se queje ahí Antonella Que ya está bien Para buenas noticias De las troncas Paula vuelve a ganar Otro duelo particular Últimos tres segundos Con una Jugadora Y ahora cinco En nada Se va a emparejar la situación En nada vuelve Eivis Ojo la pérdida La tiene Cautas Se le robaron Cris Campos Remate Santa ¿Quieres datito? Datito Pero antes te cuento Que hay siete para siete Dime Hasta el momento Y entonces Si ya está Siete para siete Seguimos Troncas nunca ha concedido gol En situaciones de inferioridad En esta Winsley Yo sé Cris Campos Forcejean las dos Reclamaba falta Juegue Juegue Barrida por Parte de Clara Que no puede quitar el balón Paula va a todas Se le entrega a Cris Chavero Disparo Bolo Bolo Ni el paradón El paradón De Armengol Sí, sí, sí Y aquí no la reclama Cris Campos Podríamos decir Que es especialidad De la casa Hemos visto unos cuantos De estos ya Ojito Rocío Serrano Dos en la barrera Cautar y Cris Campos Rocío para la pegada Se prepara la diestra Disparo Está fuerte Gol Sin tirarse Y con suerte Que le pegó en el palo Madre mía Le pegó en el palo Salió para afuera Que esa muchas veces Es palo y dentro Intentaba esquinar el tiro Otro más para Gematorra Línea de fondo No llega No la mantiene viva Saque de puerta Bueno, 33 A esta hora Tendríamos penalti Shootout ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué número? ¿Cómo? ¿Qué he dicho? ¿Me repito ese número? ¡Oh! ¡No! ¡Gonzalo! Madre mía Aquí viene Jose Buen autopase Elevado Abre para Cris Se animará el disparo ¡Sí! Peguen Antonella Otra vez Aguanta el muro Del equipo botánico Paula Núñez Atrás Santa Saray Saray Pasa en diagonal Eivy Medina Roba Cris Campos Vámonos para el otro lado De la pelota Para Cautar Aquí viene Cautar Disparo Peguen lucha Rebote Cris Yo no sé si lo hizo Aposto O no Pero se le salió de maravilla Le salió bien Le salió de maravilla Cris Chavero haberla fallado Porque si no era banda para las troncas Sí Por eso Paula El zurdazo largo para Gema Torras Que no tiene ningún problema en dejarla salir Mira se puede jugar con intensidad y con ansiedad Y para mí Es un partido en el que están jugando con las dos Con la ansiedad y la intensidad Y eso no les favorece a ninguno de los dos equipos Aguanta y forcejea Cris Chavero Será pelota para las troncas Amaga a Antonella en jugar con la línea defensiva Se equivoca Clara Ella misma enmienda su error Lo hace muy bien Entrega para Antonella Claridad y serenidad de la central de las troncas Levanta cabeza Alma al pediscopio Y encuentra una compañera No Primero se atravesó una rival Yose no puede Deja seguir la árbitra Aquí viene San Pedro Sigue San Pedro Vuelve Antonella para quitar balones Pero Antonella no estaba allí en aquella banda ahora mismo Bueno está en todos lados Es omnipresente Antonella Robó el balón No pudo Sampe Pelota para las troncas La intensidad defensiva que acaba de hacer Las troncas en un momentito ya tenía tres encima Sampe Saque de Eivis Yose Yose cuidado con la cámara porfa La necesitamos para el sábado Va a sacar Eivis Eivis con Cautar La regaló Cautar La tocó Clara Reclama la falta El equipo del barrio y se la dan Decía que había juego peligroso de Clara La pelota para Cris Cris La banda de zurda para Sampe Línea de fondo Se le va largo el control Sí Se le escapó la pelota a Sampe Balón para las troncas A tres minutos Del gol doble Que puede O dejar las puertas abiertas Del penalty shootout O que ya haya un equipo ganador U otro que pueda tirar de los cinco minutos Y con el arma secreta en verde de las troncas El pase largo Las troncas tienen que tener una cartita pesadita Porque para que esté esperando tanto Puede ser un gol doble para partir desde ahora O desde el 36 No veo nadie cerca del botón Eso sí Pase largo Para Cris Chavero Pegadita a la línea Inicia el control Va en diagonal ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué bien ha ido! ¡Dios! Es una... Has tirado toda la pierna ¡Qué bien ha ido! No queda muy bien lo que voy a decir Pero es porque se trata de un equipo botánico Verde Es una podadora de césped Clara Martínez Ahí la llevas Pase larguísimo De manos para Jose ¡Uy! Arma secreta de las troncas Ahí la tenemos A ver qué tienen Huele a gol doble o sanción de dos minutos Porque si es en el 36 Tiene aroma de eso Salvo que sea un farol Y aparezca un penalti Penalti y un penalti Pero primero la tiene Cautal Cautal la manda para Gema Aparece como una exhalación Cris Chavero para mandarla por banda Y a ver qué tiene preparado Manu Lanzarote ¡Ay! ¡Ay! ¡Farol! ¡Farol! ¡Dios! Penalti Shootout para las troncas Todo parecía O sanción de dos minutos O gol doble Por los dos minutos también Que dura esa carta ¡Pata pam! Manu Lanzarote Con juego psicológico Y yo creo que va Cris Lleva el balón en la mano Decidida a meter ese shootout Aquí viene La oportunidad para Cris Campos Oportunidad para las troncas Cris Mirada atenta Cierra los ojos para concentrarse Andrea Santa Aquí está Cris Campos No quiere ver Perchita Aquí va Cris ¡Tampo Santa! ¡Qué barbaridad! ¡Bienvenidos a la humilía de Santa! ¡Qué barbaridad! Aquí viene Eivis ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! Es que es muy buena Santa Sigue el sufrimiento Sigue la paridad Eivis la cuelga La peina en el segundo palo Intentan llegar Cris Chavero Se hace enorme de cabeza 10 segundos en nada Conteo de 10 Aquí intenta pegar El batacazo a las troncas La manda en el conteo regresivo La peinaron ¡Segundo palo! Nadie la toca Y yo se tiene que disparar Pero se va a acabar aquí Se acabó Se acabó Se acabó Y se acabó Golito doble Madre mía Cambiemos de balón ¡Qué dos minutos nos quedan! ¡Qué dos minutos nos esperan en esta Queens League Oillo! ¡Buah! Tremendos Si hay un ambientazo Aquí en el Cupra Que tiene Aforo limitado ¿Qué va a ser con el llenazo Que va a haber en el Civitas? ¡Calla, calla, calla Gonzalo! ¿Qué va a ser esto del llenazo Que va a haber en el Civitas? Los pelos de punta Y a ver quién se queda con ese balón Naranja Corre Cris Corre Cautar ¡Para las troncas! Primera pelota del gol doble Será para el equipo de Violeta Antonella Arme en gol Balón que rosa el techo No llega a tocarlo Y saque de banda finalmente Y el bombazo anímico Con el que encara ahora el barrio Después de este shootout de Santa Que está aquí ahora palmeando Y súper enchufada Y el bombazo del otro lado A partir de ahora en shootout Lo que dice Andrea Bamisa De la portera Andrea Santa Alba Se adelantó unos pasitos Ahí va a ser Cris Chavero La responsable de reeditar Ese saque lateral Vuelve a robar la Cris Chavero Alba cayó la jugadora del barrio Deja seguir Aquí está Alba Tocando atrás con Sarai Lucha Presión altísima por parte de Codina Paula tiene serenidad Pero anticipa muy bien Eivis La pelota se la queda a Clara Clara la tiene Tres para dos Se abre por derecha Clara La toca muy tarde Eivis con el rebote Es buena para las troncas Viene Eivis La entrega para Gemma Gemma que la manda para Eivis Medina La pone mordida Se pierde esta ocasión Que bien le saltó Paula Sí Y yo pensaba que Clara Le iba a meter Ese Amarilla para Yose Ojo Amarilla para Yose Piden par en el barrio Capi Tú también Y Amarilla para Ivi Medina Os agarréis las dos Estáis todo el rato Y encima sin balón No quiero que os agarréis sin balón ¿Qué juego es esto? Dedicados a jugar a fútbol No Las dos Fuera Y aprendéis No, sí Sin balón Se están agarrando las dos ¿Vas? Sí Si os comportáis como niños pequeños Os tendré que tratar así ¿No? ¿Qué pedimos? Agresión sin balón Roja Agresión sin balón Sin balón De Eivis Ahí Lo vemos Miramos la agresión sin balón Y piden roja, ¿eh? Van a revisar la jugada Escuchemos el diálogo del bar con la árbitra Vale, luchan por el balón Aquí bien Se queda sin balón A ver, ¿se ve? No se ve ¿Tenéis una cámara que se vea, Ana, yo sé? Espera, espera ¿Aquí? No se ve ¿Tenéis alguna otra cámara que se vea? A ver Nada, aquí veo que luchan En esta no se ve Espera, que te enviamos Nada y fuera a juego A ver En la cable Cámara 1 Vale, a ver Vale, no se ve No se ve nada No ¿Es esto? Pregúntale si es esto ¿Es esto? Vale, a ver ¿Me lo pones? Espera que no estaba mirando Es que Vale Sí Lo dejamos Como está Se agarran las dos Amarilla para las dos Se agarran las dos Se agarran las dos Sin balón Amarilla para las dos Pues ahí está La explicación clara Equidad en cuanto a las sanciones Y tendrán que afrontar Lo que queda del tiempo reglamentario Antes del shootout Con una jugadora menos Cada equipo Y sin bar El caso del barrio Sin bar Exactamente Antonella Antonella en largo Para Cris Campos Sara y Lucha Le ganó Cris Campos ¡Santa! Bueno, lo de la humilidad de Santa No es mentira Qué porteraza Mira, mira, mira Rodilla abajo Cerrando las compuertas De acceso al triunfo De las troncas Gemma Torres Centro Colgado Despeja Sara y Lucha Cuidado el buque Cris Antonella Cris Antonella Cayo Antonella Despeja Cautar La pelota que casi se carga El community manager del barrio Aquí viene Cris Chavero La cuelga de manos La peinan Pegan a Antonella ¡Corre! Y es la última Sí, se apuntaron 30 segundos Como se escucharon allí Desde la mesa técnica Se irá hasta el 2 y medio Sí, es la última Ya estamos a disposición De la árbitra Y tenemos al Aquí viene el barrio Aquí viene Paula ¡Guau! Aquí viene Paula Marca jugada Centro Armengol La cachetea Pelota fuera ¡Se acabó! Madre mía Otro infarto Por favor ¿Tienes que otro lado Estupentes? Bajemos Un poco las revoluciones Porque Creo Que estamos sufriendo De emociones Más de lo debido Si ya en el ultimate Contra Equipuller anterior Sufrimos De la emoción Por cierto Dato Troncas ha perdido Troncas ha fallado 10 de sus últimos Penaltys Shootout Campos lleva 5 Penaltys Shootout Consecutivos fallados Vamos con Los presidentes En este caso Del barrio Adri Contreras Y con Violeta Violeta Adri Se define todo En tanda De penaltys Shootout Si ya había Tensión Ahora que espera Pues nada A mi se me va a salir El corazón Del pecho Y Es Que se decida Shotouts Quien va al Metropolitano Es un poco Pero bueno Es lo que hay Así es la La Queen's League Y nada A confiar mucho En mi equipo En mis jugadoras Y ya está Que pase lo que tenga que pasar Violeta Perchita Perchita Os veía muy incómodos Con algunas decisiones Arbitrales Como lo habéis visto Estupendo todo Como siempre Bueno Creo que las palabras De Violeta Y Perchita Hablan por sí solas Tenéis alguna Predilección Para alguna tiradora Lo habéis visto Entre semana Trabajarlo Confío en todas Confío en el equipo Plena confianza En ellas hasta el final Cabeza arriba Y vamos a por todas Bueno Adri está ahí En familia También con Ariyeli Apoyándole Tranquilizándole un poco Acompañándole En ese jet lag Mucho ánimo Violeta Mucho ánimo Adri Que gane el mejor equipo Suerte Perchita Suerte Violeta Pues ahí estamos Querían un poco De sufrimiento Si no les bastaba Con lo que ya hemos tenido A lo largo de esta jornada Yo te lo dije Al principio Me parecía el duelo Más igualado Del día Porque el estilo de juego Es muy parecido En los dos Creo que Que el mazazo De Andrea Luna A nivel De juego En el barrio Ha pesado mucho También Porque es Esa jugadora Que crea Muchas capacidades ofensivas Para, para, para Para Está Yolanda Bonin Si Para tirar un penalty shootout Y la primera Si Ahí está Ahí está Espera, 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 espera Que va Bonin Esto se llama amor por el equipo Puede ser el último acto de servicio de Bonin Y encima es Zurda Donde tiene Bueno Aquí va Bonin Ante Santa Silencio De tensión máxima En el port de Barcelona Va Bonin Aquí vienen las troncas Con Bonin Gol 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 de Yoli Gol de Bonin Yolanda Explota de emoción Y estaba fría Bueno, sí Es que tiene Tiene hielo en las venas Para definir así Tiene hielo en las venas Sangre fría pura Y aquí viene Alba Se va a encontrar Con Armengol Alba Lista Va Guerrero Alba Tapo Armengol 1-0 para las troncas Se ha tirado pases muy cortitos Ha ido Con una marcha menos Y Mucha distancia Hacia Todavía quedan muchas Que todavía quedan muchas tiradoras Y aquí viene Cautar Cautar a Zahú Conteo regresivo Para disparar Va Cautar ¡Gol! ¡Gol! Lo tenía más que pensado Claridad Sangre fría Gélida Cautar El 2-0 Con 1 Por tirar el barrio Y Yolanda Llorando Llorando como una Madalena Rocío Serrano Ante Armengol Para el descuento Va Rocío Para seguir aumentando La ventaja Armengol Rocío Armengol Tapan Armengol Esto está 2-0 Necesita el barrio Marcar 2 Y que las troncas fallen Las dos siguientes Para que se empate Clara puede poner Tierra de por medio Se ha mandado Un partidazo Y Clara Del otro lado También Santa Partidazo para ella Vaya duelo Aquí viene Clara Al trote Poco a poquito ¡Fuera! Sigue vivo el barrio Sería importante Aquí para el barrio Que marque Sampe Sin pararmengol Lo falla Sampe Dejaría casi Contra las cuerdas El barrio Tiene que meter Para mantenerse vivas Aquí viene Sampe Ana San Pedro Lista Sampe Dorsal 12 Aquí viene el barrio Sampe ¡Golazo! Ponganle crema Al exterior De la bota diestra De Sampe ¡Qué definición Exquisita De San Pedro! ¿En qué momento Hace esto? 2 a 1 No quiere ni mirar Zoraida Pero ¿Qué pasó? Bajaron el volumen ¿No? Todo el mundo está en silencio En el por de Barcelona ¡Antonella! ¡Gol! ¡Gol de Antonella 3 a 1 Sí o sí Tiene que marcar Ahora Yose Sí o sí Tiene que marcar Yose No puede fallar Armengol ante Yose La oportunidad para las troncas De estar en el Civitas Del barrio para seguir con vida ¡Va Yose! ¡Armengol! ¡Gol! ¡Las troncas a la Final Four! Celebración de las troncas Se despide El barrio no puede hacer el 2 de 2 Ha dejado Muy en alto El nombre del barrio Este equipo Comandado por Miki Ullé Lamentablemente En este deporte Alguien No puede ganar Y le ha tocado el barrio Pero al que le toca celebrar Es el equipo de Violeta ¡Las troncas! Con el grito que está diciendo Todos los equipos El sí, sí, sí Se van a Madrid Adri no ha podido ser el 2 de 2 ¡Gol! Rosario Y soñad